Y es que no sabes lo que tú me haces en ti Si tú pudieras un minuto estar en el mío Tal vez te pudieras a esta obera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazando a ti Y es que no sabes lo que tú me haces en ti Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en despacio Y despacio me haces tuyo O en el orgullo Porque no puedo estar Sin ti Y es que no sabes lo que tú me haces en ti Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en despacio Y despacio me haces tuyo Mare el orgullo en mí Porque no puedo estar sin ti Mare el orgullo en mí Mare el orgullo en mí Mare el orgullo en mí Gracias.